Vera de Estenas comienza a principios de los años 80. Mi padre, que se había dedicado toda la vida a comercializar vinos a granel para exportación, quiere embotellar sus propios vinos. Ahí nace Vera de Estenas y comenzó el proyecto por el cimiento, plantando viñedos como la Chardonnay para blancos, Merlot, Cabernet Sauvignon para tintos. Y a partir de ahí, pues, la apuesta de Vera de Estenas es por embotellar los vinos de la finca, que por las características que ahora veremos de suelo, microclima, pues tenemos unos vinos diferentes. No sé con qué vinos los vamos a hacer todavía, pero... Improvisamos. Vamos a improvisar. Para acompañar el almuerzo, vinos de Bobal, el Estenas Bobal, que tiene cuatro meses en barrica. Es una media crianza, podríamos decir, pero muy vivo, muy vino con características de vino joven. También rosado, el genuino rosado de Bobal, que tenemos en la suerte, que con esta variedad, unos rosados magníficos. Blanco, para el que le guste, o por lo menos para empezar, para probarlo, que es un blanco de macabéu y chardonnay. Y después he pensado en sacar el martínez vermel, que es el vino de pago para que lo conozcan todos los que vayan a venir a almorzar. Bueno, hemos traído unos aperitivos, unos platos de queso de cabra muy buenos, de olla de la iglesia. Y luego tenemos fiambres, fiambres de salchichones con almendras, con nueces, chorizo muy bueno. Y luego vais a disfrutar de longaniza, chorizo y morcilla, de la marca de calidad, de carnecería Isidora. Nada, pues haciendo deporte, que es lo que dicen que es salud, yo tuve un giro de pie. ¿Qué es lo que me recomendarías tú? Sí, yo. Y el esmorzadez. Hombre, por supuesto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!